Música Temerte para mi es un sueño pero es realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento pero es tan real Que hoy estás a mi lado Y te ves tan perfecta como caída del cielo Mi amor solo un cero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me habla al oído y que me ha prometido que nunca te harás Es que te veo tan perfecta como la luna y las estrellas Si me caigo me levanto, eres mi ángel De la guarda siento celos de la brisa Acariciando tu pelo del agua que moja Tu cuerpo de la ropa rozando Yo soy aquel, el único que te puede satisfacer Mirando hacia el cielo le diré gracias al Señor Porque te tengo a mi lado Porque beso esos labios que me dicen al oído Y yo te veo tan perfecta como caída del cielo Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me habla al oído y que me ha prometido que nunca te harás Cuando estás aquí a mi lado, mi mundo es tan especial Siento que me elevas al cielo y me dejo llevar Cada latitud de mi corazón, cada latitud es por tu amor Baby, vámonos de viaje por el mundo entero Quiero llevarte a caminar por el jardín de los deseos Tú eres toda mía, yo estoy loco por ti Si el tiempo se detuvo es porque me besaste a mí Mi vida no sería vida si me faltas tú Te encuentro en mis sueños cuando no estás tú Y es que nadie me mira como me miras tú Y yo te veo perfecta como caída del cielo Un amor solo un cero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me habla al oído y que me ha prometido que nunca te harás Yo, baby, Gianni Coyote junto a One Love, Danny Stiles Y esto de flow aparte It's on fire Number one, it's on fire God, Mexicans Lito Junto a los genios Kid and B, MCJ Reggie Music Gianni Coyote Danny Stiles Peruvia y Cláss Yo siento que abier On the road Zúgara Zúgara